M.I. Emisión Central Dictan contra Medimas la multa más alta en toda la historia de la CPS Medidas para proteger a maestros Retiran a otros cuatro coroneles del ejército Tráfico de migrantes en Colombia denuncia a la policía Desarticula banda Corte Suprema llama a indagatoria a expresidente Uribe Cometí errores, pero no delitos, dice exmandatario Uribe solo le teme a Dios, afirma su abogado Ivanka Trump viene a Bogotá el próximo mes Encuestas sobre próximos alcaldes de Barranquilla y Bucaramanga Tribunal de Arbitramento de Ruta del Sol Dice que Estado no debe pagar ni un peso más Amenaza comercial de Panamá contra Colombia Lo mejor de la cultura, las artesanías y el turismo En los 123 municipios de Boyacá se reúnen en Corferias En minutos nos conectamos con el lado más amable de este departamento Así que no me fallen, tenemos una cita Buenas noches, nuestros secretos de hoy Uno, ¿qué pasa cuando una mujer le dice a un hombre no? Y él la demanda por no decir sí La Corte falló Dos, estalla rebelión conservadora contra candidato conservador avalado por ese partido para gobernación de Antioquia Tres, dos ponencias, una positiva y otra negativa para el proyecto de cadena perpetua a violadores de niños Primera ñapa Otro operador de aseo quiere reajustar tarifas y tumbar a la empresa de acueducto Y mi ñapa de hoy ¿Saben cuántas líneas de celular hay registradas en Colombia hoy en día? Uno, dos, tres, las dos ñapas y el homenaje Garzón al cierre Bien Deportes termina la novela James se queda en el Real Madrid y Falcao en el Mónaco Muy buenas noches, la Superintendencia de Salud impuso la multa más alta de la historia a una EPS Medimás deberá pagar 5.800 millones de pesos por deficiencias en el servicio Son dos multas impuestas por la Superintendencia contra Medimás y que ascienden a 5.800 millones de pesos Una por 4.968 millones que se constituye en la sanción más alta impuesta a una EPS es por el no suministro de medicamentos a pacientes trasplantados La otra multa por 828 millones es por no dar respuesta oportuna a la Supersalud que había requerido a la EPS por la demora en suministro de insumos a pacientes de alto costo Estas multas se convierten en las más altas impuestas en toda la historia de Colombia por parte de la Superintendencia Nacional de Salud Medimás en un comunicado respondió que la sanción carece de fundamento anunció que interpondrá los recursos de ley pertinentes y dijo que la operación no resultará afectada En total la Superintendencia adelanta nueve investigaciones contra Medimás Esto se logró gracias a las herramientas normativas que nos dio el Congreso de la República con la expedición de la ley 1949-2009 que entre otros aspectos aumentó el monto de las multas a imponer a los diferentes vigilados Justamente esta semana la Superintendencia revocó la habilitación a Medimás en Chocó, Sucre y César por no garantizar la atención a 60.000 usuarios de esos tres departamentos Y precisamente hoy el Consejo de Estado tumbó la medida cautelar que había decretado el Tribunal Administrativo de Cundinamarca la cual ordenó la suspensión temporal del proceso de venta de la EPS Medimás La empresa de salud apeló la decisión que adoptó el tribunal el pasado mes de enero argumentando violación de sus derechos porque el juez no tenía competencia para ello La magistrada de la sección segunda, Nubia Peña, estudió la petición y encontró que efectivamente hubo una violación al debido proceso porque la decisión no podía ser adoptada por un solo juez sino por toda la sección primera del tribunal Ha debido proferirse por la sala, pues por disposición expresa de la ley esta es la competente para el efecto y no el magistrado ponente El Consejo de Estado devolvió el proceso al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que estudie nuevamente el caso y decida si se debe otorgar la medida cautelar La demanda fue presentada por el senador Jorge Enrique Robledo y por el ciudadano José Roberto Acosta contra la Superintendencia Nacional de Salud y Café Salud para proteger el derecho colectivo a la salud y evitar la venta de Medimás Y de otra parte, la Superintendencia de Salud suspendió la operación de la EPS Coomeba en los departamentos Meta, Cauca y Cundinamarca Al considerar que las actuales circunstancias técnicas y administrativas de Coomeba ponen en riesgo a los afiliados y recursos en Cundinamarca, Meta y Cauca la Superintendencia de Salud revocó la habilitación que le permitía a la EPS operar en los tres departamentos Quedó en firme la revocatoria parcial de la habitación de funcionamiento de la EPS Coomeba en tres departamentos, en el Cauca, en Cundinamarca y en el Metro El próximo 30 de septiembre, a más tardar, los 52.741 afiliados a Coomeba en los tres departamentos deberán haber sido trasladados a otras EPS Yo estoy programado para una cirugía de corazón abierto y no ha sido posible no ha sido posible, ya llevo más de un año y no me han podido dar la cita con un especialista Coomeba en un comunicado anunció acciones de control judicial encaminadas a dejar sin efectos la decisión de la Super Salud Preocupantes cifras sobre delitos informáticos reveló el Frente de Seguridad Empresarial de la Policía Nacional Cada media hora en Colombia se reporta un hecho ilícito en la red Según le reveló el Frente de Seguridad Empresarial de la Policía Nacional a la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones En Colombia, este año se han presentado más de 10.000 denuncias por delitos informáticos Cada media hora se reporta un hecho que va desde conexiones a redes no autorizadas hasta el acceso ilícito a datos o sistemas Para el 2021, se estima que los costos de daños causados por delitos informáticos alcanzarán en el mundo los 6 billones de dólares al año El Frente de Seguridad Empresarial de la Policía es un programa de prevención y atención a los industriales para hacerle frente a los delitos que afectan a los sectores productivos y al cual están afiliadas 2.504 empresas La ministra de Educación, María Victoria Angulo, expidió una directiva para enfrentar las amenazas contra los profesores de colegios oficiales y facilitar traslados y reubicaciones en casos de esas amenazas La directiva 02 de la ministra de Educación, María Victoria Angulo señala que la sola amenaza denunciada por el educador es suficiente motivo para una inmediata actuación por parte de las autoridades plantea como opciones dos figuras, las comisiones de servicio y la reubicación y deja en manos de la Unidad Nacional de Protección, la Policía y la Fiscalía constatar la gravedad de las amenazas Las entidades territoriales certificadas deben tener especial cuidado en la aplicación de estas medidas por razones de seguridad con el fin de no profundizar en la afectación del educador y su familia La directiva advierte además que las autoridades nominadoras tales como las Secretarías de Educación deben actuar con la eficacia, agilidad, oportunidad e idoneidad que amerita la garantía de los derechos del maestro Concluye que al darse una reubicación la entidad territorial receptora debe vincular al docente a su planta de cargos y recomienda a gobernadores y alcaldes que deleguen trámites como los traslados y comisiones para hacerlos más ágiles Y el Ministerio de Defensa llamó a calificar servicios a ocho oficiales del Ejército Nacional Varios de ellos tienen investigaciones por diferentes hechos Cuatro coroneles y cuatro mayores fueron apartados de las filas del Ejército Nacional por decisión del ministro de Defensa Guillermo Botero y la Junta de Generales Entre los cuatro coroneles llamados a calificar servicios están Gabriel Churio Marcucci y Miguel Beltrán Chacón Los dos tienen procesos judiciales por falsos positivos ocurridos hace más de 10 años También fueron desvinculados los coroneles Hernán Gómez Naranjo y Yesid Peña Ramírez En el mismo documento el Ministerio de Defensa ordena el retiro de cuatro mayores del Ejército Las autoridades revelaron que detrás de la banda dedicada a la cedulación falsa de venezolanos en Colombia también funcionaba una red de tráfico de migrantes que entregaba documentación a extranjeros que tenían líos judiciales Detrás de la cedulación falsa venezolanos para la participación en elecciones regionales el próximo 27 de octubre funcionaba una red de tráfico de migrantes que ofrecía trámite de papeles para obtener ciudadanías Les ofrecían registros civiles, cédulas y pasaportes, por supuesto a través de la tramitología Fueron miles de procesos que se realizaron por los que cobraban millonarias sumas de dinero Exigiéndoles a través de una ruta legal el pago de cuantiosas sumas de dinero Sobre el tema electoral, dice la policía que aún no se ha determinado la participación de partidos políticos La Corte Suprema de Justicia citó a indagatoria al senador Álvaro Uribe Vélez para el 8 de octubre dentro de la investigación que le adelanta por una supuesta manipulación de testigos El exmandatario aseguró que ha cometido errores, pero no delitos La fecha fue fijada luego que la sala de instrucción decidiera negar la nulidad de todo el proceso que fue alegada por los abogados del expresidente al no encontrar violación de sus derechos Asimismo, tampoco encontró irregularidades en las interceptaciones telefónicas que en su momento ordenó la sala penal de la Corte Suprema, las cuales, según el senador, son ilegales Al negar todos los recursos de la defensa, la sala de instrucción dejó en firme el proceso y dispuso comenzar a practicar cerca de 100 pruebas algunas de ellas pedidas por los abogados y otras por la Corte entre las que se encuentra el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en contra de Álvaro Uribe Dentro del mismo proceso, la Corte Suprema también citó para el 9 de octubre al representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada para que rinda indagatoria Al conocer la decisión, el senador Uribe aseguró que ha cometido errores, pero no delitos Tengo un expediente que es, durante 67 años de día y durante 67 años de noche, querer a Colombia Ese es mi expediente capítulo, gracias Al exmandatario se les indica de supuestamente manipular testigos para que declararan en contra del senador Iván Cepeda Y el abogado Jaime Granados, defensor del expresidente Uribe, señaló que el exmandatario acudirá a la diligencia y advirtió que el hoy senador solo le teme a Dios El abogado manifestó que el senador Uribe no cometió ningún delito ni manipuló al testigo Juan Guillermo Monsalve, un exparamilitar detenido en la cárcel La Picota No hay ninguna llamada, no hay ninguna comunicación en donde el presidente haya dicho o hecho algo indebido Granados también aseguró que varias de las pruebas utilizadas en el proceso estarían alteradas En una transcripción, no en una sola ocasión, sino en varias, lo que aparece en esos audios Agregó que el senador responderá a los cuestionamientos de la Corte Si alguien en Colombia es de posiciones claras y firmas, se llama Álvaro Uribe Vélez Yo creo que todo el mundo sabe de qué temple está hecho el presidente Uribe Él no le tiene miedo a nadie, sino a Dios Granados estudia erradicar una tutela contra la decisión de la Corte Suprema La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez confirmó que Ivanka Trump la hija del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, visitará Colombia el próximo mes Ivanka, quien es asesora para el desarrollo y la prosperidad del gobierno estadounidense llegará a Colombia el 2 de septiembre y se reunirá con organizaciones de mujeres con el fin de conocer las perspectivas de la mujer emprendedora en nuestro país Comunidades religiosas reunidas en Bogotá denunciaron que aún son víctimas de discriminación y persecución en varias regiones del país A la audiencia pública sobre libertad religiosa convocada por el Congreso se hicieron presentes más de 20 representantes de las comunidades Denunciaron que aún existe estigmatización por su ideología Si no hubiéramos estado nosotros, mientras esas políticas públicas se diseñan y se ejecutan muchos hubieran muerto en el camino hacia Bogotá En este mismo recinto, lamentablemente el 31 de mayo, hubo un evento donde se utilizó el recinto sagrado de la democracia colombiana para promover la demonización de Isabel y del pueblo judío Tanto el senador Edgar Palacio, citante, como la representante del Ministerio del Interior, Lorena Ríos le pidieron a las comunidades que denuncien cualquier tipo de atropello Y las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de un niño de 6 años que permanecía desaparecido en Medellín desde hace una semana El cuerpo del pequeño Marlon Cuesta, de 6 años, fue encontrado envuelto en costales muy cerca a su vivienda en el barro Caicedo Comuna 8 de Medellín 9 de la tarde un ciudadano manifiesta que tiene un olor fétido por el sector inician la búsqueda por el sector y el canino que viene por alzar logra ubicar el cuerpo sin vida El niño había desaparecido hace 11 días cuando salió a jugar mientras su mamá cumplía algunos compromisos laborales El niño estaba amarrado de pies y mano La muerte de Marlon tiene conmocionados no solo a los habitantes de Medellín sino a las autoridades quienes adelantaron su búsqueda Cinco empresas quedaron en la recta final para participar en la licitación para la construcción del Metro de Bogotá En octubre se conocerá la firma ganadora Se depuró la lista de firmas interesadas en el Metro de Bogotá Solo cinco consorcios quedaron en la puja para construir y operar la primera línea elevada Se trata de APCA Transmimetro, Unión Metro Capital, Consorcios Sunrise, Consorcio Metro de Bogotá y APCA Metro Capital En total son 29 empresas de China, Brasil, España, Italia, México, entre otros países Uno de los consorcios, Línea 1, donde figuraban las brasileras cuestionadas Andrade Gutiérrez y Camargo Correa sorpresivamente se retiró del proceso El Metro de Bogotá se adjudicará el 21 de octubre Cuatro candidatos a la alcaldía de Bucaramanga mantienen una cerrada competencia por el cargo según la encuesta del Centro Nacional de Consultoría para CMI Estos son los resultados Si las elecciones para elegir alcalde de Bucaramanga fueran el próximo domingo ¿Por cuál de los siguientes candidatos votaría usted? Freddy Antonio Anaya, de origen liberal, pero apoyado por Conservadores y el Movimiento Bucaramanga Emprendedora 17% Claudia Lucero López, de origen liberal, avalada por el Movimiento Hagamos Ciudadanía 13% Jaime Andrés Beltrán, del Movimiento Cristiano Colombia Justa y Libres 12% Sergio Muñoz, de la coalición MAIS y ASÍ 11% Los demás candidatos registran menos del 9% Voto en blanco, 13% Por ninguno, 7% No sabe, no responde, 6% Esta es la ficha técnica Y en Barranquilla, el candidato de cambio radical a la alcaldía, Jaime Alberto Pumarejo apoyado por una amplia coalición de partidos tiene una ventaja en intención de votos sobre los otros aspirantes al mismo cargo Estos son los resultados de la encuesta de CMI y el Centro Nacional de Consultoría Si las elecciones para elegir alcalde de Barranquilla fueran el próximo domingo ¿Por cuál de los siguientes candidatos votaría usted? Jaime Alberto Pumarejo, de cambio radical y avalado por el Centro Democrático, el Partido Liberal y otros partidos 80% Rafael Segundo Sánchez, del Partido Alianza Social Independiente 6% Los demás candidatos tienen menos del 6% de intención de voto Voto en blanco, 4% Por ninguno, 1% No sabe, no responde, 2% Esta es la ficha técnica Y se cumplieron hoy las honras fúnebres a la ex primera dama de la nación, Cecilia Caballero de López Con un acto religioso en la capilla del gimnasio moderno en presencia de sus tres hijos y de otros familiares cercanos Así como de un reducido grupo de dirigentes políticos liberales El féretro con los despojos mortales de doña Cecilia Caballero de López ingresó a la capilla del colegio gimnasio moderno en medio de una calle de honor de los soldados del batallón guardia presidencial La señora Caballero Blanco, viuda del expresidente Alfonso López Miquelsen Fue despedida por sus tres hijos Alfonso, Felipe y Juan Manuel Por familiares, amigos, algunos políticos y funcionarios públicos Para allegados y amigos La niña Ceci deja una imborrable huella en la sociedad colombiana No solo por haber sido esposa de uno de los líderes más importantes de Colombia en el siglo XX Sino por sus realizaciones cuando ejerció como primera dama de la nación entre 1974 y 1978 Por eso los asistentes a la misa fúnebre saludaron a los hijos de doña Ceci Para manifestarles su agradecimiento por la obra de quien es considerada una brillante mujer Estamos todos muy conmovidos con esta ceremonia y con todas las personas que nos han acompañado Le queremos expresar a todos nuestro más profundo agradecimiento El reconocimiento es nuestro para estas muestras de cariño hacia ella La niña Ceci recibió honores de Estado por parte de la Guardia Presidencial Que escoltó el coche fúnebre que movilizaba al féretro con sus despojos mortales En la clausura de la Asamblea de la ANDI El presidente del Gremio de los Industriales, Bruce McMaster Anunció su oposición a la prima para la canasta familiar Que es impulsada por el senador Álvaro Uribe Detalles de este evento desde Medellín con Freddy Gómez Don Freddy, adelante Muy buenas noches en la clausura de la Asamblea Nacional de la ANDI El presidente de la República, Iván Duque, hizo un llamado a los sectores para que sean responsables Con sus pronunciamientos en materia económica y política Esto tras el anuncio del presidente de la ANDI sobre la polarización que viene afectando a la economía nacional El mensaje del presidente de la República, Iván Duque, en el Congreso de la ANDI fue claro No fomentar iniciativas transitorias para ganar aplausos De esta manera el jefe de Estado insistió en los aspectos negativos que genera la polarización Cuando hay iniciativas que buscan el aplauso transitorio Debemos todos tener la cabeza fría Y entender que se puede dar un debate sobre lo loable de los propósitos Pero cuando son inconvenientes es preferible no ganarse el aplauso Y hacer lo correcto por el bien de nuestra sociedad Uno de los ejemplos que puso el jefe de Estado sobre el tema es la situación de Venezuela La demagogia arruinó a Venezuela Era el discurso facilista del pan para hoy y el hambre para mañana Era el discurso facilista de buscar el aplauso inmediato a partir de la promoción de la lucha de clases Y no el camino responsable de hacer la tarea y de orientar al país Inclusive transitando por momentos dolorosos En la misma línea el presidente de la ANDI insistió en discursos responsables El populismo entendido como las promesas que dan votos sin importar las consecuencias de las decisiones Es una amenaza en cualquier sociedad Calificó de inconveniente el proyecto sobre las primas laborales Tenemos que decir que es totalmente inconveniente afectar el mercado laboral con nuevas primas extraordinarias Se generará mayor desempleo, mayor informalidad y además se afectará la competitividad del país Por su parte el ministro de comercio de Colombia respondió a las declaraciones del presidente De Panamá sobre el incremento de los aranceles a las confecciones y textiles Asegurando que no afectará el comercio binacional El gobierno colombiano respondió a las declaraciones del presidente de Panamá Laurentino Cortizo Que advirtió de posibles medidas comerciales contra el país Por el reciente incremento de aranceles a la industria de confecciones y textiles Aprobado por el Congreso en el plan de desarrollo El ministro de comercio José Manuel Restrepo Afirmó que el gobierno es consciente de la afectación Y por ello demandó el artículo ante la Corte Constitucional Por dos razones Primera razón Por cuanto se rompe con la idea según la cual es el gobierno En que tiene que implementar las tarifas arancelarias Y dos Porque no tienen continuidad dentro del plan nacional de desarrollo Asimismo aclaró que la medida no aplica a los países Con los que Colombia tiene algún tipo de vínculo comercial La próxima semana habrá reunión entre ambos países Los artículos en mención no se establecen contra ningún país en particular Son artículos genéricos Eso es lo primero Y lo segundo es que los artículos como tal Están aún en un decreto Que establece un tiempo de implementación Para garantizar seguridad jurídica Los empresarios garantizaron las inversiones en el sector de la infraestructura Y Bancolombia mantuvo también esta iniciativa Pese a lo sucedido con la Ruta del Sol Pese a la decisión del tribunal arbitral sobre el caso de la Ruta del Sol Bancolombia uno de los afectados sostiene que mantendrá inversiones en el sector de la infraestructura Vamos a proponer cambios si es necesario Y si después de analizar a profundidad el fallo Vemos que se requieren algunos cambios Los vamos a proponer Pero definitivamente el país necesita infraestructura Y hay que construir El dirigente señaló que se revisará el laudo arbitral Estamos analizando el fallo Pedimos unas aclaraciones al fallo Del tribunal Una vez las tengamos analicemos muy bien Y entendamos completamente el fallo Que es un fallo que yo creo que es muy trascendente Las pérdidas sumaron 140 mil millones de pesos Los representantes del sector privado confían en el modelo económico Diseñado por el gobierno nacional Y esperan un crecimiento de la economía al cierre del año De por lo menos el 3,5% Desde Medellín Freddy Gómez Seme y La Noticia Freddy muchas gracias Y el tribunal de arbitramento que falló sobre el proceso de la Ruta del Sol Recalcó que el estado no debe pagar un peso más Y que los faltantes para cancelar deudas a los acreedores Deben ser asumidos por la concesión Ni un peso adicional a los 211 mil millones de pesos Debe pagar el estado Así de contundentes Fueron los árbitros que llevaron el proceso de la Ruta del Sol Y si mañana hay alguna obligación pendiente Que no le echen la culpa al juez Que por culpa de un juez O por culpa del tribunal de arbitramento Ahora se pone en serio peligro la estabilidad del sistema financiero de la infraestructura Tras recibir esta carta en la que los abogados de la fiduciaria cuestionan Si los miembros del tribunal son profesionales en ingeniería Los árbitros pidieron respeto Esa es una afrenta contra un funcionario de la administración de justicia Algunos de los interesados cuestionaron el papel de los medios de comunicación Pareciera que la justicia dependiera de las posiciones que se asumen públicamente Por parte de algunos periodistas Al final de la jornada, si hay deudas Será el concesionario el responsable del pago Las personas y empresas que hagan donaciones a universidades públicas Podrán hacer deducciones en el impuesto de renta Las personas y empresas que hagan donaciones a instituciones de educación superior públicas Podrán deducir este valor del impuesto de renta Lo que se pretende es crear y mejorar la educación en entidades superiores de educación pública Este será un programa similar al de obras por impuestos Al interior del gobierno se habla de educación por impuestos Esa donación va a implicar quién fue el donante, cuál fue el valor donado Y esa certificación tendría que entregarla a la entidad financiera Si usted tiene que pagar renta por mil pesos E hizo una donación por 300 puede deducir para este año 250 Y los 50 sobrantes los puede utilizar para el siguiente periodo El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones Cerró al alza El índice de capitalización de la bolsa de valores de Colombia subió 1,22% a 1,542 puntos La acción de la BBC fue la que más subió con una valorización de 4,67% a 12,560 pesos La acción de El Cóndor fue la que más bajó con una pérdida de 4,27% a 1,120 pesos La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol al movilizar más de 24 mil millones de pesos Y el dólar cerró a la baja Indicadores económicos en CMI La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo martes será de 3,441 pesos con 40 centavos Los profesionales del cambio compran la divisa en 3,120 pesos y la venden en 3,170 pesos Un euro cuesta 3,811 pesos El café en la bolsa de Nueva York se cotizó en 96,35 centavos de dólar la libra El azúcar se transó en 11,63 centavos de dólar la libra El barril de petróleo WTI se negoció en 54 dólares con 92 centavos La referencia Bren se transó en 58 dólares con 69 centavos Una acción de Ecopetrol cuesta 2,750 pesos Panamá advirtió que Colombia se expone a sanciones comerciales por la adopción de nuevos aranceles Por las importaciones que llegan a nuestro país provenientes de la zona libre de Colón Un clima de tensión comercial vive en Colombia y Panamá Después de que el país centroamericano amenazó con represalias Por la aplicación de nuevos aranceles a las reexportaciones de textiles de la zona libre de Colón La mayor zona franca del continente Donde operan 3,000 empresas dedicadas a este negocio que emplea cerca de 18,000 personas Cuando tú comienzas este tema de comenzar a elevar aranceles También te estás exponiendo a que exista una medida también Por ejemplo, de retorsión Ante la advertencia, el canciller Carlos Holmes Trujillo admitió que sí existen diferencias comerciales con Panamá Y aseguró que se está trabajando para identificar soluciones Tenemos el propósito de llegar a escenarios bilaterales de entendimiento Porque nos interesa la relación con Panamá Esta no es la primera vez que Colombia endurece los controles aduaneros con Panamá En 2012 empezó a aplicar aranceles a los calzados y textiles Con el pretexto de combatir el comercio ilícito Pero la Organización Mundial de Comercio obligó a Colombia a suspender este arancel en 2016 El gobierno de Groenlandia, una región autónoma de Dinamarca Rechazó por completo la posibilidad de que Estados Unidos compre la isla Que está en la mira del presidente Donald Trump por su posición estratégica Según varias conversaciones que recopiló el diario The Wall Street Journal El presidente estadounidense Donald Trump considera la posibilidad de que su país Comple los más de 2 millones de kilómetros cuadrados de la isla de Groenlandia Una región autónoma de Dinamarca de apenas 56 mil habitantes Pero rica en recursos naturales Sin embargo, el mayor atractivo para los intereses de la seguridad nacional estadounidense Es su posición geoestratégica Entre importantes núcleos de población del hemisferio norte Especialmente tras el creciente interés de China por invertir en la isla No obstante, el gobierno de Groenlandia respondió a los rumores Aclarando que definitivamente este territorio no está a la venta Y ante el carácter no oficial de las noticias Descartaron más comentarios Y también el presidente de Estados Unidos, Donald Trump Se burló del sobrepeso de uno de sus simpatizantes Durante un mitin electoral en el estado de New Hampshire Así se burló el presidente estadounidense, Donald Trump De uno de los asistentes al mitin electoral que celebró en la ciudad de Manchester En el estado de New Hampshire El mandatario no perdonó que el hombre, quien sería uno de sus seguidores Interrumpiera su magistral discurso Por lo que no dudó en atacarlo por su complexión física De acuerdo con el Departamento Médico de la Casa Blanca En su último examen físico, el líder republicano aumentó de peso En febrero estaba en 110,2 kilos Tres cachorros de tigre de Bengala hicieron su debut público En un zoológico de Lima, en Perú Los trabajadores del zoológico revelaron que los felinos nacieron hace mes y medio Y que después de semanas de atención y de cuidados por parte de los veterinarios Ya pudieron salir hoy a ser exhibidos al público Juegos artesanales, cultura, danza, música y esmeraldas hacen parte de Boyacá Bicentenaria en Corferias Les muestro este evento en minutos, así que no me fallen, tenemos una cita En minutos 1. ¿Qué pasa cuando una mujer le dice a un hombre no? Y él la demanda por no decir sí La corte falló 2. Estalla rebelión conservadora contra candidato conservador avalado por ese partido para gobernación de Antioquia 3. Dos ponencias, una positiva y otra negativa para el proyecto de cadena perpetua a violadores de niños Primera ñapa Otro operador de aseo quiere reajustar tarifas y tumbar a la empresa de acueducto Y mi ñapa de hoy ¿Saben cuántas líneas de celular hay registradas en Colombia hoy en día? 1, 2, 3, las dos ñapas y el homenaje a Garzón después de Pregunta Ayame Con 11 puntos en la tabla de posiciones, Patriotas de Boyacá Es esta noche el líder de la liga después de derrotar 3-0 a Amigado en Tunja en el inicio de la sexta fecha Nos vemos después del 1-2-3 Muy buenas noches, segunda parte de la entrevista con Gloria Pasión sobre el asesinato hace 30 años Se conmemoran el pasado mañana, domingo, de quien fuera su compañero de toda la vida, Luis Carlos Galán ¿Qué fue lo que le originó a usted sospechas sobre la nueva escolta de Luis Carlos? Bueno, a raíz de ciertas inquietudes que teníamos por la falta de recursos suficientes para el grupo que tenía Luis Carlos como escolta Hablamos con el general Maza Márquez y él nombró un nuevo director de la escolta Sin embargo, esa decisión no solamente no nos tranquilizó sino que nos inquietó muchísimo por la actitud que tenía esta persona Una actitud agresiva, poco amable con los compañeros ¿Quién? Se llamaba Torregrosa, el señor Torregrosa Entonces volvimos a consultarle al general Maza diciéndole claramente que nos inquietaba muchísimo la actitud de esta persona Pero él nos manifestó que esa persona era de toda su confianza, que él tenía toda la confianza en esa persona Entonces pasaron las cosas así y así quedó el capítulo de los escolta de Luis Carlos Que sin embargo, pues fue muy inquietante por cómo sucedieron las cosas y por la manera como definitivamente no nos daba ninguna seguridad Pero entonces, según el conocimiento que usted tuvo de todo lo que ocurrió ¿Cómo fue que Torregrosa intervino en el asesinato? Pues tal como se analizaron las cosas después, indudablemente ahí había una responsabilidad muy grande Porque no solamente por la actitud que había tenido, sino por su actitud después de la muerte de Luis Carlos Porque no hubo una actitud de protección hacia Luis Carlos, sino todo lo contrario Entre otras cosas porque esta persona prácticamente desapareció desde el momento en que Luis Carlos fue asesinado ¿Qué se hizo Torregrosa? No se sabe, no se sabe qué pasó con él No se volvió a saber nada ni entonces ni en este momento Ni se sabe dónde está ni nada No se sabe nada Y los jueces que investigaron el asesinato de Galán, ¿qué dicen hoy? Ellos siguen investigando Hay que decir algo que me parece muy importante Y es que gracias al valor y al interés de algunos jueces de la República Nosotros hemos llegado a la justicia en muchos aspectos relacionados con la muerte de Luis Carlos Eso tenemos que agradecerlo En cuanto al caso que usted me dice, Yamil, del señor Torregrosa Eso no sé exactamente si ha habido la posibilidad de adelantar alguna investigación Pero hasta donde entiendo, esta persona está desaparecida Pero digo, ¿la investigación en sí está totalmente congelada o ha dado algunos frutos o nada? La investigación ha dado muchísimos frutos Muchos frutos ha dado porque ya se conocen muchos responsables Ya han sido juzgados Eso lo conoce todo el país Pero además, todavía falta mucho por investigar Todavía ¿Cómo qué? Muchas otras personas que tuvieron que ver Muchos otros responsables que pueden existir sobre el complot que produjo la muerte de Luis Carlos Entonces, nosotros estamos en la tarea que la iniciamos desde el momento mismo en que murió Luis Carlos Y digo nosotros, hablando de mis hijos y yo y de la familia Galán Que estamos decididos a encontrar la verdad hasta sus últimas consecuencias Y hasta el momento hemos logrado mucho Sin embargo, precisamente uno de esos jueces que ha dado prácticamente su vida en la investigación Él ha dicho que él cree, que él considera que en este momento se ha logrado el 30% de justicia y de investigación total en la muerte de Luis Carlos Nada, faltan 70% Faltarían 70% Mejor dicho, usted dice Gloria hoy, el asesinato de Luis Carlos Galán todavía no está suficientemente aclarado No está suficientemente aclarado, eso es cierto ¿Y en su libro usted da algunas pistas? Yo creo que las personas que han seguido los pasos de todos estos años y de las investigaciones y de las opiniones de la gente Saben que hay muchas personas que todavía están, digo yo, temerosas de que lleguen a ser descubiertas No fue excesivamente desafiante Luis Carlos Galán en sus discursos desafiante Sabiendo que el país entero estaba en poder del narcotráfico inmediatamente después de con el trato ¿A usted, Gloria, no le preocupaba que él fuera tan desafiante ante el narcotráfico? Bueno, me preocupaba muchísimo que fuera tan desafiante Yo muchísimas veces se lo dije, pero él me explicaba las cosas y me explicaba las razones por las cuales actuaba y hablaba así Que a mí me convencía y siempre acabábamos de acuerdo Entonces, esa fue la realidad y naturalmente lo que usted dice, él fue desafiante Y sobre todo desafiante buscando la conciencia, la conciencia de la gente, la conciencia de quienes lo escuchaban La conciencia de un país para que supiera no solamente lo que estaba ocurriendo Sino lo que podría ocurrir si Colombia no cambiaba sus sistemas, si no cambiaba su manera de ver las cosas Y sobre todo si se promovía el narcotráfico y la manera como en ese momento Es decir, se había convertido en una de las peores amenazas que tenía el país Que tenía y que tiene Mire, Gloria, esta foto está usted muy bella además ¿Cómo es la historia de esta fotografía? Bueno, esa fue yo creo que una de las últimas fotografías que le hicieron a Luis Carlos Y fueron muy pocos días antes de llegar ya casi como pensaba muchísima gente Y como él mismo pensaba a la presidencia de la república Entonces, esa fue una foto de Hernán Díaz Y realmente quedó como el último testimonio de la manera como Luis Carlos estaba viendo el futuro Él estaba muy sonriente en ese momento y muy optimista Ahora que usted dijo si valió la pena o no el sacrificio Si Luis Carlos Galán viviera, ¿qué estaría haciendo en su opinión? En este momento ¿Hoy tendría qué? ¿70 años? 76 años 76 76 Yo creo que Luis Carlos estaría muy preocupado por... Sería ya expresidente Sí Bueno Yo pienso que Luis Carlos seguiría trabajando por el país Seguiría trabajando por Colombia Seguiría practicando sus ideas Y yo creo que para él y para Colombia sería muy importante que él hubiera podido vivir Pero de todas maneras cuando preguntan si valió la pena Todo lo que ocurrió y la muerte de Luis Carlos Naturalmente que no valió la pena Pero lo que sí valió la pena fue su vida, fue lo que él dejó Sí Ahora mire, pregunta final de la Gloria ¿Qué hace en el domingo, el día de conmemoración de su sacrificio? También en esta oportunidad vamos a organizar O ya tenemos organizado un concierto en memoria de Luis Carlos Hemos cambiado un poco la tradición de algunos actos diferentes ¿Concierto dónde? Es un concierto en la arena Movistar el 21, el 21 de este mes Ah, no es el 18 No, no es el 18 El 18 ¿Y el 18 qué hay? El 18 nos vamos a reunir en familia para recordar a Luis Carlos ¿Pero cómo el país puede conmemorar el domingo el asesinato de Galán? Bueno, el domingo, pues yo pienso que fundamentalmente la memoria que va a aparecer y que va a estar presente en muchos colombianos y también en los medios de comunicación que lo están recordando y que lo van a recordar ¿En Soacha no va a haber nada? No, en Soacha no va a haber nada No, no, va a haber eso que le digo y además sí va a haber una misa, va a haber una misa que es tradicional pero no va a ser en el cementerio y no es el 18 Tampoco Tampoco Es el 21 Es el 21 a las 4 de la tarde en la capilla del Sagradario Pues Gloria a la memoria de quien fuera su compañero de vida Sigue viva Su legado está presente Y de una u otra manera él sigue viviendo en este país Muchas gracias A usted y mi compañía por siempre Muchas gracias Miren, nuestra pregunta Gloria para usted primero y para nuestros servidientes es esa ¿Usted sí cree que valió la pena el sacrificio de Carlos Galán? No, Yamil, creo que no valió la pena, pero lo que sí valió la pena fue su vida ¿Ustedes creen, en la misma pregunta, que valió la pena el sacrificio de Carlos Galán? ¿Sí o no? Esa es la pregunta En el resultado se sondeo saldrá el martes en este programa Ahora nos invitamos a ver nuestro tradicional 1, 2, 3 Nuestros secretos de hoy 1 La siguiente es una historia apasionante Un señor presentó ante la Corte Constitucional una tutela para proteger su derecho al buen nombre Acusando a una mujer de difamarlo en Facebook cuando él lo que quería era salir con ella Pues la Corte protegió el derecho a la libre expresión de la mujer que manifestó su opinión de rechazo A un hombre que sostenía que había tenido una relación con ella El mensaje de ella en Facebook Aseguraba que el señor era un iluso al creer que ella podría salir con él Y le decía que eso no ocurriría ni en sueños Además de utilizar otros calificativos fuertes Alegando violación a su derecho al buen nombre El señor interpuso una tutela contra la señora Y la Corte acaba de fallar Lo hizo a favor de la señora La Corte Constitucional en su fallo Consideró que no se violaron los derechos del señor Porque lo manifestado por la señora en la red social Obedece a lo que efectivamente ella piensa de él La Corte aclaró que ordenar una retractación a eso sería imposible Puesto que implicaría cambiar lo que ella siente por él Lo cual, claro está, es imposible Al fin y al cabo se trata de una concepción subjetiva que ella tiene de él Agregó la Corte que no aceptaba la tutela del señor Porque eso equivaldría a coartar la opinión de la señora Lo que vulneraría su derecho a la expresión Y bloquearía el derecho de una mujer a decirle a un hombre No Que no, hombre Que no Ya le dije que no ¿Qué parte del no no entiende? Mentira No Sin risa No Punto No Dos Congresistas conservadores de Antioquia piden revocar aval de su partido al candidato a la gobernación El asunto es que los parlamentarios conservadores de Antioquia prefieren como candidato al liberal, exalcalde y exgobernador Aníbal Gaviria No lo dicen tan claro y por eso la petición es retirar el aval conservador al expresidente de Augura, gremio de los bananeros, Juan Camilo Restrepo y dejarlos en libertad para escoger otro candidato Según los congresistas conservadores antioqueños, Juan Diego Gómez, Olga Suárez Mira, Carlos Andrés Trujillo, Nidia Marcela Osorio, Nicolás Echeverri y Germán Blanco El directorio nacional que preside Omar Yepes Alzate tomó la decisión de avalar a Juan Camilo Restrepo de manera inconsulta Y ya los parlamentarios azules pidieron la revocatoria del aval otorgado a Restrepo para darlo a Aníbal Gaviria Los conservadores con ganas de tumbar a un candidato conservador para favorecer a un liberal ¿Quién entiende la política? 3. Radicadas dos ponencias en la Cámara para el proyecto que establece cadena perpetua para violadores y asesinos de niños La autora de la iniciativa que cuenta con el respaldo del gobierno es la representante Marta Villalba La ponencia positiva fue presentada por los representantes Harry González y José Jaime Uzcategui Y la ponencia negativa radicada por el presidente del polo democrático Germán Navas El asunto es que Navas sostiene que ya existen penas que significan una cadena perpetua Penas que desgraciadamente según Navas no se aplican Lo que se debe hacer, dice su ponencia, es aplicar lo que la ley ya dispone en materia de asesinato y violación de niños Veremos que sucede en esta oportunidad con la iniciativa que es uno de los proyectos bandera del presidente Iván Duque en la actual legislatura El proyecto necesita ocho debates para convertirse en ley Primera ñapa Estallan líos con el aseo de Bogotá La empresa de acueducto demandará a otro operador de aseo Se trata de Promo Ambiental, que decidió terminar unilateralmente el contrato para la facturación del servicio de aseo Promo Ambiental, que atiende a siete localidades, dejó de facturar con el acueducto para hacerlo con el de Codensa Este cambio no solo genera un incremento en la tarifa para el usuario, sino que obliga al pago mensual Según el acueducto, el operador desconoció el contrato y además quedó debiendo 1.700 millones de pesos por concepto de facturación Dos aparentes intentos de tumbis a la alcaldía y a los usuarios La empresa de acueducto también tiene demandado al operador área limpia por las mismas razones Tengo ñapa La Comisión de Regulación de Comunicaciones revela estadísticas sobre la telefonía en el país Aterrense Están registrados 64 millones y medio de teléfonos móviles Cifra que supera de lejos la población total del país Que es de 48 millones 200 mil habitantes Es decir, hay 16 millones de líneas celulares más que en el total de habitantes En el último año se registraron 2 millones 300 mil más comparado con el año anterior En cambio, en las líneas telefónicas fijas, la situación es totalmente diferente Hoy están en funcionamiento solo 7 millones En los servicios postales, tanto la correspondencia como el envío de encomiendas va en barrena El último año los colombianos enviaron 109 millones de encomiendas y cartas La mayoría de ellas a destinos nacionales Por último, los colombianos enviaron 17,9 billones Billones con B de pesos En giros tanto familiares como empresariales Las cartas pues ¿Se acuerdan de? Mándale una carta a tu marido Dile que ya no vas a volver Dile que vas a vivir conmigo Pues ya no más cartas Al WhatsApp o al Twitter Nada que hacer Y ahora, nuestro homenaje a Jaime Garzón en su mes de conmemoración Que hoy reemplaza nuestros tradicionales memes de los viernes Como lustra botas ¿Recuerdan cuando entrevistó a Diego Trujillo, actor de Perro Amor? ¿Por qué diablos cuando vivas conmigo? Aquí está Jaime Garzón y Diego Trujillo Es que usted tiene fama de ser muy mal embolador, Eliberto ¿Sí? ¿Yo le puedo ayudar? ¿Me puedo poner esta? Aquí la voy ¿Los zapatos? Aquí me ayudaron en Aquí en el noticiero Mal p***o, ¿no? Échale Bueno Sentí yo suavecito Bueno, ahí le vamos haciendo a ver qué pasa Eso mismo dijo Juanita Acosta Y le acabó con los zapatos ¿Usted no se ha dado cuenta ya en la telenovela Que su esposa lo cachondea lo cornea? No ¿En serio? No, yo no creo Mi subiría es completamente fiel ¿Y es que usted es juez de que graba novela, novela? La veo casi siempre ¿Y entonces cómo no se ha dado cuenta que su mujer se la come a otro? No, pues yo veo ¿O es que usted ve los canales esos clandestinos Los que se llaman canal privado? ¿Quiere que le deje la otra así o dejamos así? Pues sí, no, en pareja ¡Ay, sí! ¿Cómo va a salir? ¿Eso se seca, cierto? Eso se seca, esperemos Bien, que hable hasta bonita Ustedes me regañaron los periodistas ¿Por qué? ¿Qué dijo? Porque dijo hijueputa en televisión Según los periodistas Nadie dice hijueputa en este país Oye, pero ese ha sido un problema con la novela ¡Ay! ¡Sí! ¡Hijo de puta! ¡Todo el mundo dice hijueputa! Pero sentimiento me asmordí O el corazón, ¿cierto? Parece hecha para don Bill Clinton ¿No? Sí ¿Y qué pasó con don Bill Clinton? ¿Al fin sí era él o no? No, supe Había estado en audiencia esta niña, ¿no? Llevó el vestidito de la primera comunión Sí Y antes de terminar Me gustaría decirle que estamos muy contentos Que ustedes, las personas nuevas de la tradición Hagan gobernadas tan buenas Así que le cambien a uno el tema Muchas gracias Y que no sean solo violencia y maricón ¡Ay, bueno! Muchas gracias a usted Muchas gracias a usted ¡Saltarlo! ¡Ay, Jaime querido! Hasta el martes ¡Que descansen! ¡Ey!